Recordemos los prodigios del Señor Recordemos los prodigios del Señor Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en su honor himnos y cantos Celebren sus portentos Recordemos los prodigios del Señor El Señor hirió de muerte a los primogenitos de los egipcios Primicias de su virilidad Sacó a su pueblo cargado de oro y plata Y entre sus tribus nadie tropezó Recordemos los prodigios del Señor Se acordó de la palabra sagrada Que había dado a su siervo Abraham Y sacó a su pueblo con alegría A sus escogidos con gritos de triunfo Recordemos los prodigios del Señor Recordemos los por el Señor Recordemos los que no府